Bueno, como YouTube no me deja poner música, yo voy a ir narrando lo que vaya pasando en el video. Como ustedes pueden ver, yo estoy negociando ahora mismo con Trevor, le estoy negociando una fruta para que me deje hablar con Don Flamingo y poder derrotarlo para ir al tercer mundo, que de eso se trata el video, derrotando a Don Flamingo y yendo para el tercer mundo o para el tercer mar, como ustedes diablo le llamen a esa mierda. El punto es que no fue tan difícil porque yo soy nivel 1500, se puede decir que yo he llegado a hacer esta misión muy tarde estoy haciendo esta misión demasiado tarde, debí de hacerla, yo creo que tú la puedes hacer en el nivel 800 por ahí yo debí de hacerla por ahí mismo, pero dura mucho para hacerla realmente porque tengo una pereza increíble, pero bueno, no fue tan difícil derrotarlo como pueden ver en pantalla joder, lo que yo le tengo que aguantar a YouTube, el coño de verdad YouTube, más dinero y menos copyright, por favor coñazo bueno, el punto es que aquí ya derrotamos a Don Flamingo y nos vamos a ir a la mansión y teníamos que ir para donde? Ah, para Coliseo para Coliseo y aquí abajo, que esta es una misión que que yo hice cuando llegué al Nuevo Mundo que me puse a hacer misiones esto fue una de las misiones que yo hice, que abrí toda esta vaina y ahora tenemos que hablar con este tipo, que es este tipo el que nos va a llevar creo que a pelear con alguien, no sé y aquí se viene una animación espectacular que yo no me esperaba, de verdad o sea, yo sabía que me iban a llevar a pelear con una persona porque lo busqué en YouTube y esa vaina pero no tenía ni puta idea de que esta vaina tenía una animación no, tenía como una escena pero una escena bacana, ustedes verán yo que pensaba que era matar al tipo y ya pero ustedes van a ver de lo que yo le estoy hablando, ustedes se van a dar cuenta o sea, me sorprendió, fue algo totalmente espectacular como pueden ver ahí me trasladó, no sé hice una transición muy rara y aquí está el chef peleando con creo que con la que yo estaba peleando que era que si yo que Indra no me acuerdo como se llamaba ahí están peleando yo me imaginé que iba a ganar el chef pero bueno, realmente no gana el chef ya le voy a hacer spoiler porque es un spoiler de 5 segundos antes pero bueno ahí como pueden ver el chef pierde y lo secuestran no lo llegan a matar, pero lo secuestran y según tengo entendido según leí se lo llevaron para el tercer mar se lo llevaron para el tercer mundo y yo tengo que ir a rescatarlo a él tengo que ir a buscarlo en el tercer mar tenemos que hacer más misiones todavía por lo que tengo entendido hay muchas cosas por hacer en el tercer mar o en el tercer mundo como pueden ver ahí se lo llevan que se yo, sale volando ah no, se te transporta por un agujero negro que si o que ahí me dicen habla con el señor de la zona verde ahí fue que yo leí la vaina de que fue lo que pasó mi querido amigo ese es un mensaje mental he sido sellado por Indra en el tercer mar necesito tu ayuda lo antes posible ya lo otro es mucho texto realmente y bueno de ahí salgo yo para la isla de la planta ya ustedes saben cual es y ahí de ahí me traslado ya al tercer mar que creo que es el último si mal no recuerdo creo que es el último si el tercer mar ya después de ahí entonces es que tú llegas al último nivel del juego al nivel máximo por decirlo así y y bueno no ahí no acaba el juego porque hay que seguir haciendo misiones vainas hay muchas cosas incluso hay muchas cosas que que se que me faltan hacer en el segundo mar todavía verdad pero que yo entiendo que tengo que hacerla ya después cuando cuando suba de nivel hay muchas cosas que 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 tengo pendiente por hacer en el en el segundo mar y y no me quiero imaginar lo que tengo por hacer en el tercer mar tampoco como como pueden ver aquí llegamos al tercer mundo al tercer océano al tercer mar como le quieran llamar y como notan este mar es más simple que el segundo porque en el segundo hay que caminar mucho para llegar donde están las misiones llegar donde están los NPC aquí todo todo se encuentra cerca las misiones están aquí mismo es un poco parecido al primer mar me atrevería a decir es un poco parecido al al primer mundo y bueno gente eso era todo lo que quería enseñarle eh nada más realmente no hay en el otro mundo entonces nada hablamos después es un poco parecido que lo quería decir no hay que decir no hay que decir